muy buena gente sea bienvenido yo soy amigo vídeo y el día de hoy estamos en otro capítulo más de que en este caso vamos a enfrentarnos al odio amargo número uno lamento les platico rápidamente chicos nuevamente vamos a buscar en los 4.300 puntos cerrados en este caso son 4.350 o sea que es un poquito más y está perfecto vamos a poner los 120 segundos vamos a ponerle 25% de vida no vamos a ponerle ninguna de estas porque las he probado las dos tanto el aumento de vida como la reducción de daño y la verdad que nos afectan como tal al desafío por lo cual no las vamos a utilizar vamos a aumentar los chorros que crean más columnas de agua básicamente van saliendo chorro con lo cual no va a hacer más daño simplemente quitarse de esa zona no pasa nada vale tenemos una resistencia al crío del 50 por ciento ya podemos cambiarla y variarla dependiendo lo que llevemos no vamos a llevar resistencia lemos porque no me interesa en este caso quizás la única que va a perder un poquito de daño va a ser ganjo porque miguel pues obviamente en la que va a meter daño en área no va a meter daño como tal y por eso no me preocupa tanto porque solamente es el útil para mantener un daño constante aunque sea pequeñito mientras la cianidad de arriba porque usualmente la ocianidad anda corriendo por todo el mapa vale es una bronca vamos a ponerle reduce la protección de escudo de todos los miembros del equipo es decir si tenemos escudo en este caso nosotros no vamos a llevar escudo vamos a recibir daño o sea que si se me muere algún personaje no se me preocupen chicos que está dentro de los cálculos vale ya esto lo he logrado por lo cual sé que funciona vale esto de cambiar personaje no porque obviamente nos va a meter más daño y no queremos que nos haga más daño cuando la vida el personaje en uso es mayor al 50 por ciento trata que se reduce a 25 no me interesa porque aunque vamos a tener a ciertos personajes arriba del 50 por ciento de vida para mantenernos vivos hasta cierto punto nos quita daño lo que nos queremos es que nos quite daño vale la cianidad ha quedado zonas de agua esto no es problema reduce el número de torretas torrentes de agua con los que evitar el daño y la cianidad creada de rapaz y ardilla hidro hidro mimética esto es que básicamente va a crear unos bonitos los que nos van a estar ahí molestando pero no nos van a afectar hasta ciertos puntos salvo los primeros que van a ser una ardilla y unos bajaritos que hay que moverse lo suficiente para poder pegarles con fish vale así vámonos al la composición en este caso chicos vamos a meter consonancia electro para que obviamente estamos más recargado sobre cargado y nos den más partículas básicamente de electro recuerden que salida es un monstruo recuerden que salida es un monstruo de agua por lo cual el crío y el electro le van a meter mucho mucho más daño usted se muestra la buena y ven y que tiene que ver aquí de hecho venir no se utiliza más que para meter daño en el caso de milisa en el caso de milisa chicos voy a mostrarles cómo va armada vale y lisa va armada con el set de furia de trueno llevo el arma de cuentos de dragones para pasarle el daño a fischer que realmente la que va a funcionar aquí fischer porque los parqueros contra esta oceanidad son muy importantes porque usualmente se mantiene en el aire y no en el ras del piso como normalmente debería ser para poder hacerle daño vale por lo cual vamos a tomar a lisa porque obviamente lisa va a ser daño en algún momento estamos recibiendo daño o sea ella va a ser básicamente el escudo por así decirlo la que va a recibir el daño y en su momento cuando tenga que pasar le pasaremos el daño a fischer oa el caño vale en el caso de fischer chicos aquellos que la tengan con el nuevo set es 50 por ciento de daño físico pues básicamente les va a servir más que este vale por el vídeo que yo vi en este caso como yo nada más tengo el de conjunto de furia del trueno pues obviamente el puse furia del trueno y le puse el problema crítico para que no está un poquito más de daño vale no es que esté totalmente hecha para esto mi fischer no la tengo de hecho la desarme la que yo tengo porque esta es más que nada para que haga daño como dps no como daño el soporte vale la que yo tengo y uso es otra con otros artefactos pero es para soporte pero para que sus efectos funcionen con la otra que yo tengo obviamente tiene un set en el cual depende de otra consonancia que funcione con electro como fuego o piro etcétera pues digo fuego pero lo mismo fuego el agua o hielo vale en el caso de gancho chicos caso de engaño la tengo con el arma de último acorde creo que puede llevar a cualquier otra arma o incluso bien creo que podría llevar la arma de aquí o la de las flores que es una que dieron un evento o si tienen otra mejor de cinco estrellas o algo por venir y los artefactos igual también tengo pochita mi gancho lo cual no va a pegar tanto ya muestro los atributos 59 104 no es que esté bastante bien equilibrada me faltan muchos detalles con ella y pues bueno su arma pues ya dije que el último acorde y en el caso de benito pues yo creo que en este todo el mundo sabemos cómo se arma benito así que no hay tanto que ponerle más que la nobleza vale su arma para que haga más daño aquí la favor ni el caso mi benito es nivel 80 si usted no tiene 90 pues es más daño por lo que vamos a hacer ahora si el evento recuerden que estos vídeos yo lo hago con el de apoyar o ayudar a aquellos que tengan algún problema y obviamente usted tiene problemas con este evento me lo dice y le puedo ayudar a bajito en los comentarios y no les dejo mi idea bueno se lo dejó al final del vídeo para que usted lo vea si lo quiere quiere necesita ayuda de mí para pasar este evento pues obviamente o si tiene algún equipo tiene duda de que serviría o no el equipo básicamente lo más importante en este segundo evento es que tengas un personaje arquero que aguante y reparta daño como es el caso de fischer porque ya repito el personaje socialidad este de este evento se mueve muchísimo ya además que se mueva muchísimo por todo el mapa pero se va moviendo y siempre está en el aire o sea es muy difícil que los dos personajes como benito le estén pegando ya vamos a aprovechar los personajes de ardilla o el aves que van a venir en el caso de benito van a ser ardilla para que benito recargue rápidamente su ulti y no no perdamos la constancia de estar despegando mientras nos hace daño vale no necesitamos protegernos de nada podemos recibir hasta cierto punto todo el daño pero lo que vamos a esquivar lo vamos a esquivar vale así funciona está llamémosle este equipo que estoy haciendo y vamos para que ustedes vean cómo funcionan vale bien gente iniciamos con ganjo metemos a benito a lisa luego a fischer ya darle vale aprovechamos el daño aquí desgraciadamente no lo puedo hacer más porque que se cubre el personaje pasamos a pegarle a la ruiguita hacemos para atrás porque queremos que salga la otra y está metemos ahí daño vamos lo más rápido que podemos con ellas rápidamente nos falta una y viene la otra esperamos que salga o sea nida esperamos que se cambie de lugar ahí se va a cambiar de lugar justo cuando haga eso le metemos aquí a ganjo para que se traje un rico daño ahora sí ahí en un punto donde está a benito para que cure y cambiamos a fischer vale ahora sí se va vale se va a otro lugar le metemos a lisa ganjo ahí no hospitaliza no pasa nada ya estamos matándolo ahora sí fischer y se acabó esto la fiesta vale y así pasamos el segundo evento vale cosas importantes del evento chicos que hay que explicar esto a pesar de que es un video grabado y lo vieron que parece fácil y no es sencillo punto número uno vamos a iniciar con ganjo cuando aparezcan las ardillitas hay que moverse por los circulitos de agua para que salgan estas y se junten dos y las aves lo más rápido posible para matarlas y ahorrar tiempo hay que aprovechar esas aves y esas ardillitas para generarle a benny la vida para que cuando tire su ulti oceanidad podamos estar ahí recibiendo daño no se les olvide que lisa en este caso yo siento mucho por lisa le pido disculpitas desde aquí lisa es nuestro tanque así que no importa si se nos muere pero la que no se nos tiene que morir en la composición es fischer vale porque es importante porque ella es la que está metiendo el máximo daño porque ella es un personaje que tengo en t6 vale y está pegando mucho daño de manera rápida recordemos que oceanidad es muy difícil pegarle de manera directa por lo cual llevamos un arquero en caso de que no llevamos una fischer pues obviamente cualquier otro arquero que pegue rápido o lo hagamos de manera rápida inclusive yo creo que con yo creo que hasta con barbán veré y creo que me estoy equivocando a lo mejor con ver se podría hacer vale así que bueno chicos espero les haya gustado esta pequeña guía de cómo pasar en una parte recuerden yo solamente obtengo los 4300 puntos que son necesarios para el evento en este caso fueron 4 mil 400 puntos y pues si les ha servido chicos de ver un like comenten compartan y suscríbanse si les ha gustado y déjenme sus comentarios de cómo lo pasaron ustedes el evento para que a lo mejor yo les traiga más adelante cómo lograr vale yo soy el chico me despido y nos vemos hasta la próxima